Antes de regresar al sonido original de Perico, ¿se debió a una necesidad imperiosa después de un álbum de búsqueda y experimental como lo fue Siete? Y es algo que se va dando. Por lo general, todos nuestros discos son cosas que se van dando en los momentos en los que estamos viviendo. Siete fue así porque era ese momento y este es así porque es este momento. No es algo que te lo planteás antes. Vos te vas dando cuenta de cómo van saliendo las canciones, qué es lo que nos va gustando, cómo va yendo el disco. Y ya después lo analizás un poco y decís, sí, nos damos cuenta que estamos volviendo a ciertas cosas. Pero nace de algo espontáneo. Pero esa onda de hacer talleres, de agarrar la idea de alguno de una casa y todos tirarle ideas o letras o cosas. La verdad fue bastante divertido hacer y original para nosotros por lo menos. Antes, si bien componíamos entre varios, no era tan así taller literario o tan como lo hicimos ahora. Pero como es el topo, cada etapa tiene un momento de disfrute y un momento que obviamente cuando el día no es tan bueno y tan inspirado de tensión. Pero todas las etapas de los discos son buenas y nosotros tenemos una particularidad que es que grabamos nosotros en nuestro estudio. El ingeniero de sonido es el tecladista nuestro, Diego. Entonces es como muy familiar. Ahora podemos ir demiando muchos meses antes y si está bueno va quedando el disco. Y tanto a la hora de escuchar un trabajo terminado como después de cada show, ¿son muy críticos con ustedes mismos? Solemos ser muy autocríticos en general. Pero también depende, depende de dónde hayas tocado, por qué tocaste ahí. Muchas veces analizamos lo que hacemos después. Es lindo escucharse y analizar un poco lo que hiciste. Nos ha pasado porque uno compara y mira que era un tema que era una base que había hecho el tecladista Diego. Y sin que tuviera la melodía del baiano arriba todavía, ya sabíamos que era algo muy entrador. Pero no, casi siempre cuando nos dijimos, bueno, este es el hit, este es la parte, no es la parte. O sea, no pasa nada con ese tema. Eso es algo que nos pasa usualmente. Y cuando decís, bueno, este tema no va ni al disco porque la verdad que no, no sé, me gusta a mí solo. Nos ha pasado con Waiting, con Melate, que eran temas que le gustaban a dos o a tres y no, y no nos representa tanto. O sí, y después se transforma en un clásico. Y Pericos, si bien la columna de vertebrales es el reggae, nosotros mezclamos muchas cosas con ese reggae. Y hay cosas que no sabés si van a gustar o no. Y hemos hecho muchos experimentos en estudio y todos que nos divertían a nosotros. Y que después terminaron bien, pero en el momento te dejas llevar por el experimento. O sea, no podés estar pensando en lo que va a ser el hit o no. Porque la verdad que nadie tiene la bola. Sí, yo qué sé, por ejemplo, con Cin Cadenas, terminamos el disco y dijimos, este tema tiene algo especial que es el primer corte. Homes y Homes, que lo tocamos todos los shows desde que existió el tema. Ya lo pueden tocar con los ojos vendados. Sí, sí, sí. Y vos lo seguís tocando y la gente se sigue copando y te seguís copando. Y sigue, sigue, qué sé yo. El ritual era un tema que en un momento nos cansamos de tocarlo. Y hubo toda una gran etapa que no lo tocamos. Y ahora sale de vez en cuando. Ahora caliente hace algunos 10 años que no tocamos, 8 años. Pero de golpe vas a Venezuela de gira y te lo piden. Y vos decís, bueno, ¿qué hago? Lo toco y lo tocas y la gente estalla. Y vos decís, bueno, sí, vale la pena. Porque también hay un poco de eso, de interacción. Nosotros no renegamos de los propios hits. O sea, sí tenemos etapas, como dice el topo, que los podés tocar o no. Y que de golpe te aburrís. Pero también estás dando un show para la gente. Entonces, si yo le hago todo Pura Vida o todo 7, más todos temas del disco que va a venir, yo creo que la gente no sé si es lo que fue a ver y se va a divertir. Entonces, cuando armamos la lista de temas, la armamos muy pensando en el show que es y en dónde estamos yendo a tocar. Estuvimos por hacer un show que íbamos a presentar Pura Vida y además era para una fundación de todo por los chicos. Era beneficio. Y tuvimos que suspenderlo dos veces. Una fue por mal tiempo y la segunda fue por todo el tema de la gripe. Y quedó como colgado el show ese. Quedó así como pendiente. Y la gente quedó pendiente y nosotros también quedamos con todas las ganas de hacerlo. Así que sé que hay muchos que preguntan por eso. Pero por ahora, en concreto, lo que tenemos es el Pepsi. Usualmente estos shows te sirven de plataforma a los shows que van a seguir. O sea, armás arreglos especiales, enganches especiales entre temas, versiones de temas raras. O si vas a hacer algún cover. Yo qué sé, hicimos un cover de Nirvana la última vez. Y ahí ya después quedó en la lista para lo que va a seguir. Entonces estos shows son un poquito un antes y después. Y probablemente la gira de México se va a basar un poco en el show que vamos a ver en el Pepsi. Cosas así. Sí, son listas especiales los shows así grandes. Y bueno, y después eso sigue creciendo y vamos a seguir dando vueltas por América. Como hace 20 años venimos dando vueltas. Pero nosotros ya hace 22 años estamos arriba de un micro, de un avión, de un barco, de un tren, de lo que nos lleve. Y ya aprendimos a convivir, digamos. A darnos cuenta ya con la mirada solo, si uno está mal, si está bien. O si es el momento de la gira para no hablarle. O el momento de la gira... O sea, cada uno sabe un poco el gusto del otro. Pero de golpe de día es libre y ya sabés medio lo que querés hacer, con quien te juntás para hacer lo que querés hacer. Y ya tenemos unos tiempos, hay unos ritmos que nos conocemos bastante. Por definición sería cuando empezás a cobrar, ¿no? Por los shows. Pero en realidad nosotros fuimos músicos toda la vida. Y desde que empezamos a hacerlo, o sea, desde que no nos conocíamos. Y después cuando nos conocimos también, lo único que hacíamos era tocar música. O sea, que no es que era un hobby, era nuestra vida. Como sigue siendo hasta hoy en día. Era... lo único que hacías en tu vida era ser músico. En algún show te sentís mal o algo así, lo haces igual. Te das cuenta que hay ciertas cosas de profesionalismo que... Ahí te empezás a decir, ah, bueno, es mi trabajo. O sea, porque nosotros, en el caso particular del topo y mío, nosotros teníamos 17, 18 años cuando grabamos el primer disco. Entonces salimos un poco del secundario a la gira. Y no nos dimos mucho cuenta del cambio y de ciertas cosas. Entonces como que, como te decía él, o sea, para nosotros la música era algo normal. Y nuestro grupo de amigos y tocar y que te empiezas a pagar por eso. Es algo como medio que se da todo... es todo raro. O sea, no te das cuenta mucho que te transformás en un profesional. Pericos Web TV es un programa, una especie de docu-reality. Mezcla de las dos cosas, documental y reality. De lo que venimos haciendo, de lo que hacemos cada 15, 20 días más o menos. Tendría que ser cada 15 días, pero a veces se estira un poco más. Pero es lo que hicimos más o menos en esos días. Este, filmado con unas camaritas, que llevo a todos lados y filmo un poco todo lo que hacemos. Y además ponemos shows, shows viejos, cosas inéditas. Muchas cosas que tenemos nosotros que no las vio nadie. Y que, ponerle, no sé, un show en Colombia que salió... Que se filmó y no salió ni en ningún lugar, ni en la tele en Colombia, ni acá, ni nada. Y lo tengo y bueno, ponemos temas de ahí. O en el último, por ejemplo, compilé un montón de gente que toca covers nuestros y que los sube a YouTube. Entonces me tomé el trabajo de buscarlos a todos y hacer un compilado. Eran muchos, eran muchísimos y de muchas canciones. Pero utilicé Pupilas y Runaway, que eran como dos hits emblemáticos. Y junté a unos cuantos que encontré porque todos no entraban. Y son cosas así. Todo lo que tiene que ver con nuestro mundo y nuestro universo. Cuando el Topo vino con la idea del Web TV, le dijo, bueno, yo voy a hacer como el Toque Mactas, pero el Toque Horas. Entonces es una parte importante. Pero sí quiero destacar que en los momentos libres de la gira, donde todos descansamos, el señor está haciendo el Web TV. O sea que es un esfuerzo de él y del hermano de él, que es el que después también colabora y edita. Bastante grande para llegar a esos 10 minutitos. No solo está en nuestra página, sino que por YouTube aparece por todos lados. El nuevo videoclip, no sé cuándo va a salir. Ya hay uno hecho y está esperando así las gateas para salir. ¿De qué tema? ¿De pianitos, no? No, del hombre. ¿Ah, el hombre todavía no salió? El hombre todavía no salió. Ah, tenemos el hombre y el pianito. Hay dos esperando. Hay dos esperando, pero bueno, se supone que solamente el hombre es el que van a ver durante un tiempo. Hasta que salga pianito. Que pura vida les dé muchas más alegrías y satisfacciones. Porque creo que con este disco han recargado las energías. Se los ve desafiantes, con muchas ganas de seguir tocando. Y dispuestos a subirse a todos los escenarios posibles. Así que, para adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Somos Femrock. Femrock. Quinta temporada.